Todo lo malo pasó, llegó la felicidad, volverás a amar Sigue creyendo en mí, porque soy dentro de ti Tú me sientes al respirar Al respirar, al escuchar, al observar, al despertar Al caminar, al perdonar, todo se puede dar Al respirar, al escuchar, al observar, al despertar Al caminar, al perdonar, todo se puede dar Estoy aquí, mirándote Y me he partido, saberte desde oscuridad Se siente bien, estar aquí No hay otra cosa, más que la felicidad Estoy aquí, mirándote Y me he partido, saberte desde oscuridad Se siente bien, estar aquí No hay otra cosa, más que la felicidad No hay otra cosa, más que la felicidad Todo lo malo pasó, llegó la felicidad Volverás a amar Sigue creyendo en mí, porque soy dentro de ti Tú me sientes al respirar Al respirar, al escuchar, al observar, al despertar Al caminar, al perdonar, todo se puede dar Al respirar, al escuchar, al observar, al despertar Al caminar, al perdonar, todo se puede dar Estoy aquí, mirándote Y me he partido, saberte desde oscuridad Se siente bien, estar aquí No hay otra cosa, más que la felicidad Yo estoy aquí, mirándote Yo estoy aquí, mirándote Y me he partido, saberte desde oscuridad Se siente bien, estar aquí No hay otra cosa, más que la felicidad No hay otra cosa, más que la felicidad